Que no se dilaten los procesos contra los tres uniformados comprometidos en la muerte de seis jóvenes durante las protestas del año pasado, pidió la madre de una de las víctimas. Kevin Agudelo es uno de los seis jóvenes que murieron violentamente en Cali durante las protestas de abril y mayo del año pasado. Un patrullero, un teniente y un coronel están sindicados de estos crímenes y la Fiscalía los indicó del delito de homicidio agravado. Hoy la madre de Kevin Agudelo espera que se aceleren las audiencias pues cree que la defensa de los uniformados está dilatando el proceso. Nos tienen esperando y esperando que una audiencia, que el juez cortó la audiencia, que no, que la próxima, como si hubiera, nosotros hemos sentido como si hubiera como una inseguridad ahí. Pero estamos esperando todos, o sea los abogados y las personas que perdieron a sus hijos en esos días, que todo se solucione y pues sea una realidad la justicia. El teniente Néstor Fabio Mancilla, en su condición de comandante del GOES, permitió que los policías dispararan contra Kevin Agudelo y José Emilso Nambuila en Siloé. Mientras que en el caso del coronel Edgar Vega Gómez, quien en ese momento era el comandante operativo de la policía, dice la Fiscalía que el oficial habría incumplido el compromiso de velar por la seguridad de los participantes en la jornada de protesta. Al parecer, el oficial desatendió la posición de garante y no actuó para evitar el fatal desenlace. De esta manera, es acusado por los delitos de homicidio agravado y lesiones personales. Mañana se reanudarán las audiencias donde los abogados defensores podrán argumentar por qué los policiales no estuvieron comprometidos en la muerte de los seis jóvenes en Cali.